El Santo del Día Junio 10 Beata Joaquina Nacida en una familia aristocrática en Barcelona, España, Joaquina tenía 12 años cuando expresó su deseo de convertirse en monja carmelita. Pero su vida dio un giro totalmente diferente a los 16 años con su matrimonio con un joven abogado, Teodoro de Mas. Ambos, profundamente devotos, se convirtieron en franciscanos seglares. Durante sus 17 años de vida matrimonial, criaron 8 hijos. La normalidad de su vida familiar se vio interrumpida cuando Napoleón invadió España. Joaquina tuvo que huir con los niños. Teodoro se quedó atrás y murió. Aunque Joaquina volvió a experimentar el deseo de ingresar a una comunidad religiosa, ella se ocupó de sus deberes como madre. Al mismo tiempo, la joven viuda llevó una vida de austeridad y optó por usar el hábito de la Tercera Orden de San Francisco como su atuendo normal. Ella pasó mucho tiempo en oración y visitando a los enfermos. Cuatro años más tarde, con algunos de sus hijos ahora casados y menores a su cargo, Joaquina confesó su deseo de que un sacerdote se uniera a una orden religiosa. Con su aliento, ella estableció las carmelitas de la caridad. En medio de las guerras fratricidas que ocurrieron en ese momento, Joaquina fue encarcelada brevemente y luego exiliada a Francia durante varios años. La enfermedad finalmente la obligó a renunciar como superior de su orden. Durante los siguientes cuatro años, lentamente sucumbió a la parálisis, lo que causó que muriera. A su muerte a la edad de 71 años en 1854, Joaquina era conocida y admirada por su alto grado de oración, su profunda confianza en Dios y su caridad desinteresada. Gracias. 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 Gracias.